Primera decisión contra los viajes diplomáticos de Verónica Alcocer. Tribunal de Cundinamarca anuló designación ante el Vaticano. El tribunal tumbó el nombramiento de la primera dama como embajadora en misión especial tras demanda en su contra. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió anular el decreto que designaba a Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, como embajadora en misión especial. Esta decisión es consecuencia de una demanda presentada por el ciudadano Harold Eduardo Suda, quien argumentó que el nombramiento de Alcocer y los beneficios asociados como los viáticos quebraban la ley. La controversia se centró en el viaje de Alcocer al Vaticano en enero de 2023, donde se reunió con el Papa Francisco en una visita protocolar. La demanda alegó que el nombramiento de Alcocer infringía el artículo 126 de la Constitución que prohíbe a los servidores públicos designar a personas con las que tengan vínculos matrimoniales o reunión permanente. El artículo dice, textualmente, los puntos. Los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca respaldó estas preocupaciones, destacando que las funciones de embajadora de misión especial y cónyuge o compañera permanente del presidente son incompatibles. La decisión confirma que Petro no podía designar Alcocer en ningún cargo oficial. Esto ocurrió después de que la demanda respaldada por la Procuraduría solicitara la anulación del Decreto 0035 de 2023, mediante el cual el presidente designó a Alcocer en una misión especial que le facilitó viajar a la ciudad del Vaticano para una audiencia con el Papa Francisco. La Procuraduría ya había mostrado el gusto sobre el nombramiento de Alcocer como embajadora en misión especial. En esta misma línea, la procuradora Margarita Cabello mostró su desaprobación en enero de 2024 hacia el viaje de la primera dama, destacando que el presidente Gustavo Petro violó la disposición constitucional. Argumentó que al actuar en su capacidad de servidor público, Petro emitió un decreto que designaba a su esposa, Verónica Alcocer, como embajadora en misión especial, a pesar de estar unidos por matrimonio. En su momento, Cabello sostuvo que esta acción contravenía a la Constitución y abobó por la anulación del primer numeral de dicho acto administrativo. Aunque el presidente tiene la responsabilidad de dirigir las relaciones internacionales y designar a los representantes diplomáticos, de acuerdo con un acto legislativo que está en vigor desde 2015, ningún servidor público puede nombrar, postular o contratar a sus paneles. Este acto legislativo forma parte de una reforma destinada a equilibrar los poderes y ajustar las instituciones. El órgano de control agregó que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, para proteger los principios de la Igualdad se debe impedir cualquier forma de concentración de poder en unos cuantos. La razón es que esas normas proyectan un país donde, se espera, el acceso a la función pública no sea consecuencia de prácticas nepotistas o clientelistas. En su momento, el DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia, respondió a la Procuraduría en la designación de una persona en Misión Especial, no implicó un nombramiento permanente en un cargo público. Además, explicaron que se trató de un encargo puntual y transitorio, que no puede interpretarse como una vinculación al servicio público. Esta práctica ha sido empleada con otras primeras damas en el pasado. Por esta razón, María Pardo, quien trabaja en ProColombia y ha sido funcionaria del gobierno Petro, hizo el análisis de los viajes realizados por las antecesoras María Clemencia Rodríguez, esposa de Juan Manuel Santos, y María Juliana Ruiz, esposa de Iván Luque, durante sus respectivas administraciones. María Clemencia Rodríguez fue designada embajadora en diez visiones, Washington, Puebla, Miami, Brasilia, Nueva York, Londres, Beijing, París, Ciudad de Guatemala y Madrid, lo que correspondería a un periodo presidencial completo. En cuanto a María Juliana Ruiz, se señala que participó en tres ocasiones representando al país a nivel internacional, Roma, Ucala, Washington y Nueva York. En contraste, durante los 20 meses de la administración del presidente Gustavo Petro, Verónica Cucera, ha sido designada embajadora en misión especial en cinco ocasiones.